Márcale compadre Un ratito y la conquista fue más rápida Que un flash Praticando Coincidimos con la idea que la vida Hay que besar La besé La besé y poco a poquito Mis instintos me pedían más y más Y aunque un poco de versos Ignoramos y seguimos sin parar Y mi labio recorre a todo Su cuerpo y de pronto sus gemidos Me excitaban más y más Y rodamos como locos en la cama Mutuamente saciábamos las ganas Inconsciente de emoción no imaginaba Que a ella para siempre A mi lado se quedara Y fue así Un poquito extraño La manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección que se llevó Mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más Se comprobo que para amor No existe condición Y fue así Un poquito extraño La manera en que llegó Y que voy a hacer si se robó mi corazón Y gracias a ella Y gracias a ella Y gracias a ella Conocí lo que es amor Y fue así Lo que comenzó En una noche de pasión Vaya la lección que se llevó mi corazón Pues yo no creí en esas cosas del amor Y una vez más Y una vez más se comprobó que para amor No existe condición Sale pues, ahí quedamos con esto